Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, el proyecto que estamos tratando de reconocer la labor de los jardines y espacios de primera infancia como un sector fundamental de la economía del cuidado es esencial que lo visibilicemos y que sean parados por el Estado en un momento tan difícil que están atravesando para que no cierren definitivamente sus puertas como lamentablemente muchos ya lo han hecho. Desde nuestro bloque, la Unión Cívica Radical y desde Juntos por el Cambio venimos trabajando en distintos proyectos desde abril para proteger estos números que no se pudo escuchar a la diputada Carrizo que son más de 5.000 instituciones en toda la Argentina que asisten a más de 212.000 niños y niñas con más de 60.000 docentes. Y nos hemos preocupado y nos hemos ocupado esencialmente de este sector porque ese cuidado de esos primeros días y años de vida son donde se sienta la base del crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas. La economía del cuidado y la protección de esos primeros años es una herramienta fundamental del Estado, es una política pública principal promotora de igualdad, de oportunidades, de desarrollo integral, de equidad. Los jardines maternales cumplen una función social esencial que se proyecta en múltiples direcciones en contención, en promoción, en protección, en estimulación temprana de niños y niñas fuera de la familia, igualan condiciones para el acceso a la educación formal, propician el desarrollo de valores, aptitudes, habilidades y competencias y promueven el acceso pleno a sus derechos y a su construcción de su identidad. Además, y esto también hay que resaltarlo, son los medios que posibilitan a miles y miles de madres y padres trabajar y desarrollar actividades fuera del hogar. Pero sin duda, su principal valor tiene que ver con el impacto que genera en la vida de las mujeres. La pandemia ha incrementado exponencialmente y visibilizado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención de las personas, cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que no se distribuye equitativamente y el 70% de la carga doméstica está sobre las mujeres. Esto limita, por supuesto, el tiempo para el estudio, para el trabajo, para el desarrollo de tantas mujeres en nuestro país. Señor Presidente, la nueva normalidad tiene que trascender con urgencia el plano discursivo. Debemos hacer todo lo posible para que las mujeres de nuestro país puedan acceder a estudios, a experiencias laborales, actividades de esparcimiento. Son gestos concretos los que ayudan a romper esa brecha enorme en las tareas de cuidado que se registra entre hombres y mujeres. Es en este sentido que incorporar a estas instituciones, en las ATP, en incentivos y en contención económica, para que las mismas puedan seguir funcionando, son esenciales para el desarrollo integral de nuestros niños y también, vuelvo a decir, para el trabajo de las mujeres. Destaco el trabajo que estamos haciendo en relación al bienestar de niños y niñas en las distintas comisiones. Una dimensión esencial que debe tener cada política implementada en la crisis es la visión de futuro. La urgencia no es excusa para saltear el debate qué país queremos y qué estamos haciendo para las próximas generaciones que vivan mejores que nosotros. Señor Presidente, la prioridad siempre, siempre, es mejorar la calidad de vida de los que vienen después de nosotros. Gracias. Gracias, diputada.